Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de mi ves Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires ya está ahí Es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Y es una fiesta lo de hoy Mires donde mires Mires ya está ahí Y arde la ciudad Lleve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, yo no te he dejado venir, me respondo en mi luz, ella está ahí.